Ey, vos, Sprite tiene algo que decirte. El amor te vuelve idiota. Es así, el bichito del amor te pica y automáticamente el sentido común desaparece. ¿Qué está coño? Yo creo que puede ser arolla y alentro. Tiene que haber terminado ya las luces. Ojalá, te voy a estar ya tal y muy bonita. Perdés el miedo a expresar tus sentimientos y, lo que es peor, perdés la vergüenza. Hola a todos. Muy buenas a todos. ¿Qué pasa, Vegetta? Aquí estamos, dándole duro. Bueno, bueno, pues. Está bien. Te convertís en el embajador de romanticismo. Ah, que tiene puesto jugando con ratas y arollit. ¡Qué cosa más chula! ¡Qué cosa más bonita, por favor! Jugando con ratas y arollit, bueno. No me lo creo. Qué amor, que sepáis que fue el que me dijo también. ¿Vienes hoy? Ponte aquí tú encima. Ponte encima y pones una más. Voy. ¿Lo ves como el árbol sí que tenía estrella? Perdón, llevo un rato esperando para hacer eso. Porque en nombre del amor, hacéis lo que sea. ¿Para cuándo la bala con la Nancy? Ya tengo el anillo. Te mentí, no tengo Netflix. ¡Vamos! Cosas que no podés ver porque el amor es ciego. ¿Qué es encima de ropa? Yo tengo un armario. A ver, también te digo que para dormir, si se hace bien, yo no necesito una... Bueno, a ver... No, 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 vas a terminar esta puta frase. Dos, tres, cuatro, cinco, seis... Arolla. Vamos a... Primero. Bueno, no se lo he dicho a Lexby, pero es mi planteamiento, es lo que vamos a hacer. Porque yo mando, yo soy la reina y señora de su corazón y de su casa. Así que yo mando. Soy reina y señora. Pero es que se organiza mejor mi vida que yo mismo. Feliz. No, yo te aprecio mucho. Que si te vienes conmigo a Andorra, es que lo sé 100% que te voy a cambiar el horario. Y te voy a cambiar la vida. ¡Le cambio la vida! Estras, las cosas como son.